Esto es un homenaje para nuestros hermanos que dieron su vida en la curva del diablo Con el dolor en mi corazón canto yo esta canción Porque sentimos hoy la ausencia de hombres valientes que ya no están Ellos pagaron con sus vidas luchando por su bienestar Por su selva que es la vida, por el mundo hay que cuidar Ellos pagaron con sus vidas luchando por su bienestar Por su selva que es la vida, por el mundo hay que cuidar Violencia y muerte en los pueblos amazoneses Así cayeron hombres valientes de distintas clases sociales Violencia y muerte, no, no, no quiere la gente Están llorando por sus hijos que jamás regresarán Violencia y muerte en los pueblos amazoneses Así cayeron hombres valientes de distintas clases sociales Violencia y muerte, no, no, no quiere la gente Están llorando por sus hijos que jamás regresarán ¡Esto es un homenaje! Para nuestros hermanos que dieron su vida en la curva del diablo Con el dolor en mi corazón canto yo esta canción Porque sentimos hoy la ausencia de hombres valientes que ya no están Ellos pagaron con sus vidas luchando por su bienestar Por su selva que es la vida, por el mundo hay que cuidar Ellos pagaron con sus vidas luchando por su bienestar Por su selva que es la vida, por el mundo hay que cuidar Violencia y muerte en los pueblos amazoneses Así cayeron hombres valientes de distintas clases sociales Violencia y muerte, no, no, no quiere la gente Están llorando por sus hijos que jamás regresarán Violencia y muerte en los pueblos amazoneses Así cayeron hombres valientes de distintas clases sociales Violencia y muerte, no, no, no quiere la gente Están llorando por sus hijos que jamás regresarán Estudios MWB Están llorando por sus hijos que jamás regresarán Están llorando por sus hijos que jamás regresarán